Supe que vas a casarte, lo dijo el cuna en la iglesia Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia Tranquilo voy a esperar, el otro es el que me besa Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miradas con intenciones Ya ve que le habrás contado, todo esto en tus confesiones Pero ya te tengo el regalo de bodas, pues ya lo tuviste en tus manos Desde antes, son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos avantes Mientras la gente escuchaba, las tres amonestaciones El señor cura me echaba, miraditas con intenciones Ya ve que le habrás contado, lo nuestro en tus confesiones Pues ya te tengo el regalo de bodas, pues ya lo tuviste en tus manos Desde antes, son las llaves de mi carro Donde ayer fuimos avantes Y yo no pienso Y yo no pienso Y yo no pienso Y yo no pienso